¡Ey! ¡Señor Coroz! Nosotros inauguramos otra velada y otra jornada de... ¡Toto l'iche! ¡Toto l'iche! Y voy a empezar por un solo de teclado. En este bar está permitida la bebida y el fuego Y en las paredes están colgados los matajuegos Hay tragos naturales y con hielo Y amarillo en inglés se dice hielo Al mundial lo veremos aquí con la muchachada En un televisor 42 pulgachadas Los viernes hacemos arroz con pollo Y Rocky Balboa le ganó a polio Tiene gente de La Quiaca y hasta de Ushuaia Y hay gente por allá y por allá Hay cumbia, mambo y salsa Y la orquesta toca salga lo que es salsa Que comience la fiesta Buenas noches, tonto Voy a acercar a presentarlo como ayer Todo, todo lo voy a presentar al mago Tony Gramo ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás tú? Y a Enriqueta que es asistente ¿Qué hace ahí? Ya está el chiste ¿Qué pasó? Nada, que pasó un día entero acá De la noche ¿De qué vas acá toda la noche? De la noche, así es Hasta la chata, me pasaron la chata por acá No puedo salir No puedo salir Tony se ha quedado acá, a toto Se ha quedado Tony Gramo con Enriqueta Y bueno, vamos a ver si la pudo, no pudo ni afeitarse Nada, nada, estoy acá Hoy vamos a tratar de darle una solución a su problema Vamos a intentar Se falseó la cerradura La cerradura No puede salir, ¿no? Chicos Igual me la rebusco, acá adentro ¿Qué hace? Esto actúa como otro servicio Por ejemplo Vamos a hacer otros trucos Ah, van a hacer ¡Opa! Cuando quieran Sí, arranquemos porque va a ser difícil La magia presenta La magia de Tony Gramo y su mujer Enriqueta Atención Atención Tarjeta de crédito Tarjeta de crédito Atención, a ver, a ver Guardan con la tarjeta de crédito Chicos, no lo hagan en sus casas Tony Gramo Ah Atención Ah, es cajero ¡Esto es bueno! Un momento Vamos a ver Vamos a ver el saldo Van a ver el saldo A ver, a ver, a ver el saldo Atención con esto Atención Le saca el saldo No, entró la última quincena Excelente Último movimiento ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Tony Gramo y su mujer Enriqueta Un disco, un vinilo Un vinilo, un vinilo Ahí está, ahí está Ahí va, ¿eh? Atención Guarda Guarda No, no, no Acerta el disco Guarda con el disco Guarda con Enriqueta Guarda Guarda Y si te como a veces ¡Ah, ah! Excel Funciona de rock-roll No lo sé Yo solo me vas a quedar Y te dame su espacio Es otro curro que tenemos Para el interior que estamos Ah, está bien Promocionando Está bien Tenemos más, después les mostramos ¿Esto lo va a hacer? Sí, obviamente, sí Eso es un clásico Que lo haga ahora Toto, ¿qué le parece? ¿Quién es? Señores, señores La presentación musical De Toni Gramo Y Enriqueta ¡Que lo haga ahora! Mostrá Fíjense, fíjense Atención ¿Qué es? Queso Queso, queso, queso Queso Guarda, guarda Va a meterle Queso Y agárrense Y agárrense ¿Quién? Hay más ¿Quién es eso? Ah, Viagra Ah, Viagra Atención La dio que hace algo Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va ¡Atención! Los tenías de la guantera, ¿no? Ahí está ¡Atención! ¡Qué pedazo! ¡Excel! Excel ¡Muy bien! Excel Tony Gramo Y Enriqueta ¡Muy bien! Muchas gracias Les puedo pedir un favor Porque hoy me gusta La presentación musical ¿Todo el programa voy a estar acá? Sí, sí, sí Hay un montón de cosas Gracias Miren, ha venido Cristian El amigo Cristian ¿Todo bien? Y miren A quién va a presentar ahora Una señora del espectáculo ¡Epa! ¿La quiere presentar usted? ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Opa! Señoras y señores En el Totoliche Toto presenta A sus invitados ¡Así! ¡Ale! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Bienvenida! ¡Linda, linda! Hola, Diego No gano para susto, Diego No gano para susto ¡Qué camarachocho! Ponete de acuerdo Mirá lo que me pasó Hola, Toto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá tenés una arbolita La conoce a Enriqueta Ay, sí, lo vi ayer Quedó ahí, pobre chica Bien, ahí ¿Cómo estás? ¡Carmen! Hola, por acá ¿Qué pasó, Carmencita? ¿Qué pasó? Ay, renuncio, Moria Moria ¡No! ¿Por qué me haces esto, Moria? Estoy pagando la FIP Todavía Santiago La gran... Santiago Me dejaste en la calle No, 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 no ¿Qué pasó? No, no, son de papel No, no, estos son de verdad No, no, estos son de verdad No, no, estos son de verdad ¡Sacate las antiparras! Y ahora yo con la marioneta Que me traje de Nueva York Voy a ir por los clubes Bar Mitzvah Si me quieren llamar Me llaman Y ahí hacemos el número ¿Qué hace? ¿Qué hace con la marioneta? Habla Hola, soy Carmen Hola, comandés Imita Imita Por ejemplo, ¿puedo hacerle a Horacio? ¿Me hace Horacio? Hola, soy Horacio ¿Qué tal? ¿Qué huehue? A Charlie García A Charlie García A ver ¡Gracia! Hola, soy Charlie García Lo que quieras Esto es arte, arte Yo vengo de generaciones de arte Y bueno Ahí estamos Vamos con las chipolitakis Más que dos vedettes Son dos bidettes Porque lo que hace Les sale como el culo Trabajan para... Yo me hago cargo, paván ¡No! ¡Que me llamen a mí! ¡No, Carmen! ¡Que no te llamen! ¡Cármen, no! No lo llames a paván, chipolitaki Que me rompa a mí los helines La chipolitaki Lo que falta Te pateo el taquito, mi amor Bueno Tenemos esta recomendación Para... Sí, Carmen, tranquila Ahí Mirá lo que están haciendo en La Matanza Juntaron con toda la fuerza de seguridad Y crearon el Comando de Prevención Comunitaria Patrullarán el municipio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Mira Nuestra prioridad Es poder devolverle A la sociedad La paz Que genuinamente nos reclama Municipio de La Matanza Intendencia Fernando Espinosa ¿Cómo va todo por ahí adentro? ¿Cuánto dura? Nada, ya, nada, nada Quédese tranquilo y ya sale Eh, Toto ¿Presenta a usted A su amigo el quiz? Me gusta la presentación En el Totoliche Presentado por su dueño El quiz maicero El quiz maicero Está ahí Estoy contento y feliz Estoy contento y feliz como Tractor y Yaku Uzi Estoy tranquilito Tranquilito como gallina que puso huevos blindados Estoy agrandado Agrandado como karting con cédula verde Agrandado como baño de dama con fuerza girando Aprende, Benestiner Feliz, contento como dinosaurio tuiteando fotos por Instagram Capítulos de estreno Nosotros tenemos al barman suyo que es muy bueno también Sí, sí, sí El barman es muy bueno Sí, vos sabés qué Yo soy muy bueno justamente en la cama Sí, no ronco, no pateo, no me tiro pedo Soy buenísimo Ahí vamos Bueno, el trabajo y el deporte y las exigencias diarias te agotan Necesitas un plus, rendí el doble con 102 años plus Y disfrutá hasta la última hora del día La fórmula única con vitaminas, minerales Y un plus de energizantes naturales 5, 15 y guaraná 102 años plus El plus que necesitas para encarar el día Mira Me siento dos En época de exámenes Me siento dos Rendí el doble con 102 años plus Vitaminas, minerales más un plus de energizantes naturales Ginkgo, ginseng y guaraná 102 años plus El plus para encarar tu día Bueno, nosotros hemos invitado a este programa A Romeo Santos El gran artista que llenó muchos estadios la semana pasada Pero nos cobraba 50 mil dólares Y seguimos Optamos por la opción más económica Gustavo, ¿cuánto nos cobró este número? 50 pesos 50 pesos Baratito No es Romeo Santos Vamos a presentar por 50 mangos Yo le digo quién es y usted lo presenta Toto, Romeo Chancho Son dos, ahí va A lo largo y a lo ancho Romeo Chancho Romeo Chancho El lado porcino de la bachata No te vas Hola, ¿cómo estás? Romeo Chancho ¿Qué van a ser? Vamos a hacer un tema, son más puertolico Un tema muy lindo que se llama Propuesta Indecente Este tema de Propuesta Indecente No es Romeo Santos De verdad nos cobraba mucho y no tenemos presupuesto Estamos reportando por todos lados Creo que al mundial en bondi vamos a ir Por eso aquí está ¡Romeo Chancho! Hola, somos los Romeo Chanchos ¡Exclusivo! Que bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea En vivo Dígame usted Si he hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías esta noche? Si seduzco en mi coche Se empañan los vidrios Y las reglas que goces Te respeto Y no me orgullo al alcohol Llevando tu falda Te darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Y como ahí, eh, compañero A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnude Relájate Este martín Y calmará tu timidez Esta aventura es más divertida Si huele a peligro ¡Alorado, tionero! Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías esta noche? ¿Qué seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Si te arreglas, que gotes Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si te levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Un chiquero de romanticismo ¡Romeo Chancho! Muchas gracias Bueno, bueno, bueno Muy bien, muy bien Gracias por venir aquí La verdad que nos ayudaron mucho En el tema del presupuesto Ha sido muy generoso 25 mangos para cada uno, ¿no? Sí Le va a pagar, le va a pagar oink Sí, sí, ahora cuando termine el programa Enriqueta, ¿bien? Me encantó Vamos a tratar de sacarla del programa de hoy Ahí adentro ¿Qué le parece el trato? Muy emotivo ¿Vio? El momento sensible de la noche No me animo a pedirle otra No los quiero molestar Oye ¿Dónde es? ¿Sabes qué hay que? ¿Dé? ¿Quién? Musimundo Voy a llevarte, let's En la de las lavarropas Mirá Perdido Musimundo Aprovechaste el jueves 12 cuotas sin interés En todo un LG Smart TV Con crédito Musimundo Y además Con tu nuevo televisor Llevarte de regalo La edición de lujo Del ángulo oficial De la Copa Mundial de la FIFA 2014 Musimundo Parte de tu mundo Bueno parte de tu mundo Que ya está El chiste ya está El chiste ya está Pero no podemos interrumpir lo que viene No, no, no En un ratito Aguanta un ratito Le prometemos que cuando termine esta noche fantástica Le vamos a dar una solución Gracias Bueno, aquí queremos presentar a Rod Pisculici y su mujer Alda Muy bien La pareja campeona de pool Ya está en la Argentina Los viernes No, le quería contar que esto se grabó acá Porque este bar no cierra nunca Claro Esto se grabó en la sala contigo donde están los pools Así es Y lo voy a presentar Va a presentar el toto a Rod Pisculici y su mujer Alda Los campeones de pool en la Argentina En este bar, mirá Hoy conoceremos a Rod Pisculici y su mujer Alda Esta pareja que tiene una destreza descomunal en el arte de tocar las bolas Un mate, una bombilla Y logran esto Mirá como siempre nea la bola blanca Y en el momento menos pensado ¡Atención! ¡Mira! Un tiro increíble Adentro Muy bien El arte de combinar objetos en el pool es inagotable Atención Porque todo lo que tiene punta Puede lograr estas embocadas A ver Observen Un churi perfumado en chimichurri Lo toma con sus manos Y lo usa de taco ¡Woohoo! Un tiro rico, rico y nutritivo Rod Pisculici y su mujer Alda ¡Ah, linda! Con su clásica jugada, el túnel subfluvial Entró la bola y sale a la misma velocidad Justo al hoyo Verdaderos apóstoles del villar Atención, el triángulo de la muerte Es muy peligroso La bola saldrá del pupo de Alda ¡Cuidado! Atraviesa el triángulo y... Tres a la tronea Esta es una carambola sensual Unos mimitos Unos besitos Y un tiro sensaliante Pero milimétrico Donde Rod Pisculici Manda las bolas al agujero más lejano ¡Ah, y algo más! El tacazo femenino Fuerte y adentro Doble carambola Erotizantemente perfecto Estos artistas del pool Tienen una especialidad Para eso necesitamos La bola blanca Y tres personas El tiro libre con barrera La bola blanca va al piso Y no se imaginan Lo que son capaces de hacer Patia la bola Y mete dos listas a la tronera Esta se llama No vale molinete Desde el metegol Exquisito tiro de rod Y así anda Como Francesco Leapogonia La clava de Chileno El hueco más lejano Estas jugadas de colección Bola blanca en el paño Usamos la amarilla para chocar La tensión ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? Permiso Tengo que llegar a ese agujero Rolte y Culichi Tu mujer Alda Algún día Tus hijos preguntarán por ello Rolte y Culichi Prometieron venir a ese Totoliche El miércoles que viene Acá en vivo Sí, en vivo Sí, van a venir Van a venir a charlar Van a venir a charlar Y a mostrarnos Algunos de sus trucos Un suceso mundial Sí La gira como era ¿Por dónde iban? De acá Arrancan acá en el Totoliche Y ahora ya empieza a abrirse el abanico Está ramazo ¿Qué pasa? Me encanta Me encantó ¿Quieres salir? Aguánteme porque Ya conocés el de nuevo Nissan March Nosotros ya lo agregamos A nuestro grupo de amigos Tiene nuevo diseño exterior Climatizador automático Y cámara de visión trasera Conocelo en Nissan.com.ar Y vos también podés agregarlo A tu grupo de amigos ¿Mierda? Nuevo Nissan March Agregalo a tu grupo de amigos Nissan Innovation Direct Sites Toto, creo que Alacrán Nunca tuvo la presentación Que usted puede hacer Siempre la soñó Señoras y señores Toto presenta a Alacrán ¿Cómo dice? Le tiraron una idea Aunque ustedes no lo crean Lo quieren en Sudán Es Alacrán en un Nissan March Alacrán Alacrán Agroexportador del humor Sí Dice Amigo ¿Te llegó la carta que me mandé? ¿Cuál? ¿La que me pedías plata? Sí No, no me llegó Vamos Dice Qué barbaridad La industria automotriz Bajó un 40% No se puede vivir ¿Qué? ¿Vos vendés auto? No, afano estéreo Y yo Dice Querida ¿Te gusta la sandía? No Entonces chupá melón Y yo Vale señora Vale señora La verdulería Dice Buenas ¿Me da un kilo de berenjena? Sí Bien escogidita ¿Qué te importa como vengo? Es muy bueno Vamos bien Mamá 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 Hoy seguro me vas a llevar a la peluquería ¿Por qué nene? Porque escuché que papá te decía Que peludo está chiquitito Vamos, vamos ¿Qué querés? ¿Que la pudra? No, no, no No, no No, no No, no No, no La pudra Que la pudra No, no, no Lo pide Carmen Lo pide Carmen Carmen, Carmen ¿Quiere que la pudra? Que la pudra Sí, que la pudra No, no, no Yo dejé que me revise la próstata Pero No Bueno, está bien Me dice que no No, no, no Punto suspensivo La próstata me la revisó Pero ¿Qué? 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 Chiste Dejé que me revise la próstata Pero hay algo en ese dentista Que no me gusta Claro Bueno ¿Saben con cuál vamos a pudrir? ¿Cómo que ven? Con el mago No, no, no Y su partener Con ese Es impresionante ¿Cómo le da un dentista? Vamos a entrar a ese número de corte En el próximo bloque ¿Qué pasó? Se fue Se fugó ¿La quedó? Se fue Me quedo con la chata Desapareció ¿Se fue? ¿La quedó? Señoras y señores En el próximo bloque Está la mano Está la mano acá Está la mano acá Pero Definitivamente No está acá Está la mano A ver la mano Está la mano Está la mano acá Breve corte En el próximo bloque Develamos el misterio De Enriqueta Y el mago Tony Gramo Ya volvemos Mis increíbles Bailamos Mis increíbles Del Hidrovia Noche Totoliche Carmen El Quiz Los amigos Los Romeos Chanchos Tony Gramos Y se perdió Se ha perdido Se ha perdido aquí El misterio De la caja del mago ¿Cómo va? Vamos a ver A ver qué ha pasado Con Enriqueta Vimos solamente la mano Atención Metió un roca Sale por acá arriba A ver Ahí está Acá arriba Está Está adentro Está adentro Está adentro Hay vida ¿No está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Resulta que en este caso Estrúnenos Si no sabes cómo Viva hasta chupar La polona No Cerramos Toto Gracias Carmen Gracias a todos Se despide Toto El show terminó Cayó el telón Vámonos Vámonos Segundo vamos Nos reencontramos mañana En la noche Penígrido mundial Gracias por el aguante De siempre Chao Hasta mañana Vámonos Creídos Vámonos 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 Vámonos